Como a cumbas o criativa A puraque que está cruel, está enfora Pongo lobe que está pate, no te emfora Hueque, 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 hueque Están pilladas, hueque, 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 hueque No busquen más Hueque, 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 hueque Hueque, hueque, hueque Rima pesada, tipo embondeiro Eu faço o que eu quero Canto brangolho pro mundo inteiro Mubo de limpeiro Sou palanca negra gigante Sigo a passada de gigabande Sigo a corrente do dante Trago feitiço de do bem grande Tem por no mapa, hoje ainda Terra de grandes nomes do SEMBA Arraso tipo calemba Sou de Angola, como a mulemba Mano, jucula, passada, tula Mambos, inclusive, toque da Angola Bungula, gata, vetela Manga, vive, Jorge, vaiola Manga, vive, Jorge, vaiola Fala, pongo lobe Quista bate, contemporá Hueque, hueque, hueque Están pilladas, hueque Hueque, hueque, hueque No busquen más Hueque, hueque, hueque Hueque, hueque, hueque Hueque, hueque ¡Gracias! 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 Es verdad, me lembrei, voy a cantar este samba. Alegria era lo que faltaba en mí Una esperanza vaga que yo ya encontré Pelos cariños que me hacen me destinar No te quiero ver para nunca más Alegria era lo que faltaba en mí Una esperanza vaga que yo ya encontré Pelos cariños que me hacen me deixo en paz No te quiero ver para nunca más Yo sé que deus beijos y abran Todo eso no pasa Y por hipocrisia Ya que tu no es sincera Yo voy te abandonar Un día alegria Gostó?